El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, considera estúpido esperar una reducción del programa de misiles iraní mientras Occidente sigue amenazando militarmente al país. En vísperas del arranque de las negociaciones con él se extetó sobre el problema nuclear de Irán, la República Islámica ha endurecido su discurso. El líder supremo Ali Khamenei calificó de estúpidas las expectativas de Occidente en relación a una posible reducción del programa militar de su país, mientras el presidente a San Juan y evoque una parte nuclear. Ellos quieren limitar el programa de misiles iraní, mientras siguen amenazando constantemente a Irán con la fuerza militar. Por lo tanto, es una expectativa tonta y estúpida, cita la agencia Irna al Ayatollah Ali Khamenei, tras su visita a una exhibición de las fuerzas aeroespaciales de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Khamenei exhortó también a las fuerzas aeroespaciales a seguir desarrollando sus programas de misiles y ampliar su producción hasta llegar a la fabricación masiva, según un tuta parecido en su cuenta oficial. Los países occidentales temen que los misiles de Irán puedan ser usados para transportar ojivas nucleares, acusación que Irán siempre ha rechazado. Horas antes, el presidente iraní a San Juan y afirmó que su país no retrocederá ni un solo paso en el campo de la tecnología nuclear, si bien no excluyó un mayor transparencia. No aceptaremos una parte nuclear, dijo. La nueva ronda de negociaciones de Irán con Rusia, Reino Unido, China, Estados Unidos, y Francia, tendrá lugar en Viena entre 13 y 15 de mayo. Irán busca la reducción de las sanciones a cambio de cooperación en el tema de su programa nuclear. Según los últimos informes del Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán cumplió con los acuerdos logrados anteriormente, tanto en materia de reducción de almacenamiento de uranio enriquecido, como al permitir la inspección sus instalaciones atómicas.